Muy buenas a todos y bienvenidos a Happy Wheels Vamos a jugar unos cuantos mapas, vamos a pasarnoslo muy muy bien Y bueno, vamos a divertirnos y sobre todo a ver que nos encontramos Porque este juego cada día me sorprende más La verdad es impresionante la variedad de cosas que me encuentro Así que bueno, vamos allá y bueno, lo dicho, a pasarlo muy bien A ver, aquí nada más empezar ya me pone uno Ninja Massacre Pro Tío, yo quiero hacer este ¿Qué carajo es esto de Ninja Massacre? Por favor ¿Qué es esto? ¿What? Hola, chaval, qué guapo, por favor, qué guapo Pone uno, space ¿Qué? Mira qué movimiento, chaval Venga, que no me claves el hacha que te reviento Pero, ¿cómo carajo ha conseguido hacer estas cosas, tío? Es impresionante, pero si no se mueve así el juego ni siquiera O sea, esto es algo especial O sea, no sé cómo coño lo ha hecho Mira cómo se mueven, tío Pero si se mueve súper bien O sea, no tiene nada que ver con Happy Wheels, por favor Qué pasote Mira este Pero que no se acaba nunca, chaval O sea, si llevo un millón de muertos Pero, ¿y qué? Si no se acaba... Esto es como Floppy... No, Floppy Birds no Coño, el otro Angry Birds Qué guapo Mira, mira, casi se me clava ahí El... Lol Lol, lol, lol Lol, que llevo... Que llevo una tabla clavada en el riñón What the hell Tío, qué bueno Qué bueno este mapa, por favor Qué bueno Kill the target Este, yo creo que es algo de... Es Warthrow, tío Tiene que ser eso Save me Lol Lol, 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 lol No Ahí me cargó al niño A ver, niño Toma Toma, toma Eh, pero no se acaba, tío Joder, bueno, da igual Le voy a dar 5 estrellas Porque es original Y me mola, me mola 99,9% imposible Mmm... Bueno, bueno Discrepo, discrepo Subscribe to Naxxer Gaming on YouTube Bueno, ya veis Spam ahí del bueno Del para bueno A ver, espera Para, 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 para Para, 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 para A ver No, 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 no No, tío, no Vamos a ver, hombre Oh, oh Lo esquivé Easy 99% ¿Dónde? ¿Dónde, chaval? ¿Dónde? A ver, un Rob Swing, por favor Un Rob Swing Welcome to my Rob Swing Black and White A ver, vamos a ver Esto es los típicos de colores Pues de Black and White Vale, a ver Y ahora que tengo que hacer Ah, ah, vale Esto empieza rarísimo Oh Oh, oh, oh Eh, tío Me está molando Me mola el estilo Así, antiguo Que tiene el, el, esto de Black and White ¿Cómo hago esa posición? Ah, vale, así Vale Coño, tío Pero esto va muy lento Venga, un poquito de vidilla Ah, ya sé por qué Hay que ponerse así Ja, ja, ja Porque hay minas, chaval Ostras Que se me cae El orto Uh, uh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Agárrate, por favor Agárrate Ah, ah Ole Ole Oh, me lo ha pasado Pero es muy fácil Era muy fácil, eh Pero está guapo Está guapo Hay que aplaudirlo A ver, vamos a ver ¿Qué es esto, tío? Spike Fall Es muy Es realmente muy largo Y difícil Uh Bueno, pues vamos a probar A ver cuántas Cuántos intentos tenemos Ja Ya verás tú No, no, no No A ver, vamos a ver Vamos a ver Por aquí Vamos a probar Hay que ir probando, tío Esto es un Proba, prueba No, tío Otra vez A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver No, 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 no No, no, no Joder Es que Hay que tirarse más Hacia esta pared, tío Hacia esta pared A ver, así Yo creo que así voy bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, 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 no Toma Toma No era tan difícil Era, no era tan difícil MyBlood2 En 3D What the fuck A ver Ponía para todos Los personajes Pero, lol, 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 lol Pero que coño Párate, párate Párate, párate, párate Párate No, no, no Tío, no Para, 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 para Vamos, vamos Suave, suave Por favor Por favor Por favor Suave 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 Oye Oye Ahí estamos A ver, que es esto Me suelto aquí Y que, ahora que Lol, 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 lol Lol, que What What No, tío No, por Pero que ya soy muerto Vamos a ver Pero es que esto Esto es imposible, tío Como, como te vas a pasar esto Como te vas a pasar esto O sea Vamos a ver Un poquito de por favor No, 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 no Suave, suave, suave Vamos a ver Vamos a ver Suave No, no, no Soy un pollo asado, tío No Vamos a ver Yo me tiro ahí Para, 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 para Suave, por favor Vale No, no Para aquí no que hay pinchos Suave, suave, suave No, otra vez Vamos a ver, hombre Vamos a ver Suavecito 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 Dios, como me pase esto Si que triunfo, chaval Lol, 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 lol Para, para ¿Qué haces? Gili colgado Lol Lol No, tío No Pero mira el mapa Es imposible Esto me lo paso Aunque me lleve media hora, tío Es que esto me lo paso Vamos Vamos y me lo paso Pero párate Para, para Pero para, Monger Para No Tío Suave Bueno, sigue vivo No Vamos a ver Suave, suave Para, 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 para Para, para, para Para, para, para A ver Tengo que intentar esquivar la basura esta que hay aquí abajo O sea, los Spike No, tío Y me lo Con la boca, tío Lo cogí con la boca Suave, suave, suave Tío, ¿dónde vas? Ya no me puedo agarrar Lol Estoy perdidísimo Estoy perdidísimo No, no Sí, me lo paso Me lo paso Me lo pase Draw obstacle course Eh, esto tiene buena pinta también, tío Esto tiene buena pinta Oh, qué guapo, tío En plan dibujitos Esto me mola muchísimo A ver Espérate Uy, cuidado con la cabeza Machote Cuidado con la cabeza Suavecito, suavecito Ay, ay, ay No, no, no No Pero por qué, tío ¿Por qué? Ahí, 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 ahí Ay, 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 ay Qué bien Qué suave Qué bien Qué bonito No, no Bien, bien, Timmy Bien Ahí estamos Sacrificándote por tu padre No, 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 no No, no Qué coño Vamos Suave Ay, ay, ay Que me Que me había embalado, tío Me había embalado Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Oh Oh Ole Ole, Timmy Ole, Timmy Que se ha salvado Se ha salvado, sí Se ha sacrificado por mí No, no, no No, no Para, para, para Vale, y ahora A ver, espera Con la boca No, tío Pero así no Así no se hace A ver Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí Suave Suave Yeah Yes Me lo pasé Skill needed Eh, yo Yo quiero tener skill Así que Lo voy a hacer O sea, no hay más No hay más ¿Qué hay que hacer aquí? Ah Esto es como hacer aquí Un obstacle course O algo así Ah, bueno Entonces está bien Oh Oh Quita No 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 Tío A ver Vamos a ver Otra vez Esto Esto Este sí que me mola Este va a ser difícil Y me mola, tío Me lo voy a pasar Seguro Ya verás Ya verás tú Toma A fregar Ole Ole Oh Dios Menos mal que no son muy Muy gordas las paredes esas Porque si no Vamos Vamos Pero tampoco hace falta tanta skill Esto es complicadillo Pero tampoco tanto O sea No, no, no Yes Y caí de pie Y sobreviví Y no me rompí Es que no me rompí Ni las uñas, chaval Hardcore Hardpoint Run, tío Esto es lo que peor se me da Del Happy Wheels Pero es que esto ya va a ser algo personal Es que me lo tengo que pasar Me lo tengo que pasar Vamos a ver Yo Lol Pero esto no es hardcore Esto es insano Vamos a ver, hombre Vamos a ver A ver, ¿cómo hacemos esto? Para, 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 para Le han petado el cacas Le han petado el cacas Dios, es que Y no sé cómo hacer esto No sé cómo hacerlo Vamos No Vamos a ver, hombre ¿Y cómo hago yo esto entonces? Vamos Suave 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 Eh, me lo paso Me lo paso Me lo paso Hijo de Vamos No, 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 no No, 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 no Suave 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 Sí Ahora sí Fuck you, bitch Fuck you Bueno, chicos Pues aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Y lo siento si me notáis la voz un poco mal Es que hoy estoy fatal de la garganta, la verdad Así que bueno, chicos Si os ha gustado, ya sabéis Darle me gusta, apoyarlo Y recordar que abajo tenéis redes sociales Twitter, Facebook, Google Plus Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias por cada vídeo que veis Cada apoyo que me dais De verdad, sois geniales, chicos Sé que muchas veces no os lo digo porque os lo diría en todos los vídeos Pero, pero hoy me apetecía deciroslo De verdad, un millón de gracias a todos Y bueno, pues nada más, chicos Nos vemos en un próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.